en donde pues por supuesto es un modelo igualitario, equitativo pero es un modelo también que presenta algunas dificultades y el tercer modelo, digámoslo así, es el modelo nuestro es una especie de híbrido entre el modelo privado y el modelo público una especie de modelo mixto que fue el que propuso la ley 193 en su momento que fue una ley además cuyo espíritu y cuyo propósito fundamental eran las pensiones pero por el camino se fue convirtiendo en una ley de salud yo creo señora presidenta que para esta responsabilidad que tenemos las comisiones primeras de Senado y Cámara de estudiar este proyecto de ley estatutaria pues básicamente uno debería pensar en algunos principios que deben estar contenidos en esa ley esos principios pues obviamente creería yo deben recoger los puntos fundamentales de la sentencia T-360 de la Corte Constitucional y debería también concentrarse por supuesto en la definición del derecho fundamental a la salud que es lo que hace de esta ley una ley estatutaria y uno creería que en materia de salud claro hay que decir en qué consiste el derecho fundamental a la salud y aquí a lo largo de la mañana lo hemos venido escuchando en sucesivas intervenciones de todos los colegas en la materia pero yo creo que también es muy importante de manera explícita y lo reconocía el senador Avellaneda que es uno de los más conocedores senadores en la materia es necesario explícitamente decir en qué no consiste el derecho fundamental a la salud porque de esa manera vamos precisamente a cumplir con la misión fundamental una misión que puede ser impopular sobre todo en esta época señora presidenta preelectoral en la que nos estamos adentrando en donde tramitar esta ley en este ambiente preelectoral pues es aún más complejo pero creo que es fundamental definir en qué no existe este derecho fundamental a la salud y aquí se han presentado algunas ideas sobre la materia es inconveniente y es absurdo que tratamientos cosméticos pretendan incluirse en los beneficios de la salud o por ejemplo tratamientos experimentales costosísimos en el exterior o otro tipo de cosas en donde aquellos en la sociedad que más capacidad de financiación tienen le quitan recursos a la población más pobre y de menos capacidad de pago y de menos capacidad de acceso a los servicios de la salud precisamente porque a punto de tutelas buscan que el sistema público de salud les financie tratamientos que perfectamente ellos podrían sufragar también se ha hablado, lo dijo el honorable representante Alfonso Prada con mucha pertinencia que puede llegar a ser inconveniente tratar de ordinarizar por decirlo de alguna manera la ley estatutaria de la salud e incluir aspectos que son de reserva y de resorte de la ley ordinaria y del trámite que está cursando en las comisiones séptimas de Senado y Cámara en donde no deberíamos inmiscuirnos en aspectos que tienen que ver con la ley ordinaria otro aspecto señor ministro que yo quiero subrayar y no es un aspecto que le quiero subrayar a usted personalmente señor ministro sino en general al gobierno y a los gobiernos nosotros en este congreso nos la pasamos estudiando y adoptando legislaciones que siempre terminan en letra muerta señor ministro porque no se reglamentan jamás se reglamentan entonces esta responsabilidad de reglamentar las leyes a mi si me parece señora presidenta que debería quedar absolutamente clara como un compromiso porque de nada vale que nosotros acá nos desgastemos en debates interminables, ideológicos, programáticos, legislativos aprobemos leyes para que esas leyes en manos de los gobiernos nunca terminen convirtiéndose en una realidad porque no se van a reglamentar es mucho el esfuerzo que hacemos varios congresistas de estudiar y elaborar proyectos de ley para que terminen en el limbo de la no reglamentación de la legislación yo personalmente tengo la gran frustración personal de la ley 1566 que es una ley que reconoce en Colombia la adicción como una enfermedad para empezar a darle tratamiento al adicto no como un criminal sino como un enfermo como un paciente del sistema de salud que está en un punto muerto en su reglamentación me causaba un poco de risa ver los informes de la OEA decir que proponen como una gran innovación que desde ahora los consumidores de sustancias psicoactivas van a ser considerados como pacientes y no como criminales cuando desde julio del 2012 el presidente Santos sancionó una ley en Colombia que reconoce la adicción como enfermedad entonces el llamado que le quiero hacer con todo respeto pero con mucho énfasis al gobierno es que no podemos terminar este gran esfuerzo en el Congreso de la República para ver legislaciones que terminan absolutamente en el limbo de la no reglamentación otro punto ya para terminar para ir terminando señora presidenta que quiero resaltar es un punto que preocupa en esta reforma y es el punto de la infraestructura en la provisión de servicios de salud y son temas de alguna manera concretos que merecen respuesta porque claro se cuestiona con mucha razón la integración vertical y el hecho de que a través de la integración vertical se desvíen los recursos públicos de la salud hacia negocios de lucro particular no tienen nada que ver con el derecho fundamental a la salud de los colombianos y con el sistema de salud como agencias de viaje condominios todo tipo de actividades que no tienen una relación directa con la salud de los colombianos pero nosotros estamos muy rezagados en Colombia en materia de infraestructura en salud yo me puse a consultar algunas cifras de infraestructura en el mundo ya un ranking de por ejemplo número de camas por mil habitantes en un comparativo de todos los países el país que encabeza con más infraestructura de camas por mil habitantes es Japón con 13.75 y el último es Cambodia con 0.1 bueno pues encontré que en Colombia hoy tenemos más o menos una cama por mil habitantes cuando deberíamos estar entre dos y tres camas por mil habitantes Haití tiene una por cada mil habitantes 1.3 por mil habitantes que en Haití Haití nos supera por 0.13 en ese ranking de infraestructura en materia de camas hospitalarias por cada mil habitantes entonces la pregunta es señora presidenta si el estado colombiano va a asumir la responsabilidad del sistema de salud y lo va a financiar que garantías vamos a tener los colombianos de que la infraestructura en materia de salud y la provisión de servicios la inversión la va a hacer el estado antes de la ley 100 todas las críticas y los defectos que tiene la ley 100 y que se le hace a la ley 100 pues esta infraestructura era paupérrima era tiene 3 minutos para terminarse en la organización era tremendamente deficitaria antes de la ley 100 del 93 entonces este tipo de cuestiones concretas de la aplicación de esta reforma que vamos a hacer me parece que ameritan también respuestas concretas y el último punto que yo quiero enfatizar señora presidenta es el de la salud pública creo que hay un consenso generalizado en como a partir de la ley 100 del 93 la salud pública en Colombia ha sufrido un proceso sistemático y continuo de erosión como enfermedades ya desaparecidas después de grandes esfuerzos públicos de campañas de vacunación que yo recuerdo como las campañas del gobierno de Plexario Betancur donde se erradicaron muchas enfermedades después de la ley 100 del 93 esas enfermedades empezaron a reaparecer eso tiene que ver con los incentivos al sistema si los incentivos al sistema están concentrados en el tratamiento en los recobros en los medicamentos en los cuidados intensivos pero no en la promoción y la prevención pues se vuelven incentivos perversos para generar esta crisis deficitaria del sistema de salud y el hecho de que la salud pública siga su proceso de erosión pero aquí yo quiero enfatizar señora presidenta en que uno de los principales problemas o el principal problema de salud pública en nuestro país se ha reconocido en la salud mental y en ese tema de salud mental tenemos una muy débil institucionalidad para responder al desafío de salud pública en el ministerio de salud la dependencia que tiene a su cargo la salud pública y la salud mental pues está relegada a un rango jerárquico de tercero cuarto quinto lugar cuando debería estar en el primer orden de la prioridad del ordenamiento del ministerio de salud por la importancia que representa señora presidenta yo creo que hemos hecho un debate profundo a fondo con muchos argumentos analizando la responsabilidad que tenemos en este momento pero ante todo y con esto quiero terminar señora presidenta nuestra posición desde el partido liberal desde el liberalismo colombiano es por un sistema de salud que ante todo busque privilegiar con discriminación positiva aquellos sectores de la población más pobres de más escasos recursos que menos acceso han tenido a los servicios de salud en nuestro país y también que no se limite la tutela que es un patrimonio de la constitución del 91 defendida en todas las horas por el liberalismo por el ministro Carrillo que estuvo como protagonista en esa constituyente del 91 como una herramienta que ha sido útil fundamental para la reivindicación de los derechos de millones de colombianos en materia de salud muchas gracias señora presidenta muchas gracias muchas gracias 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 gracias